Con lo que hemos dicho de que vamos a revisar los 91 contratos que entregaron a particulares para la explotación petrolera, están queriendo asustar a los mexicanos, hablando de que va a haber incertidumbre económica, financiera. Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco y aunque se trate de contratos de leoninos como los de Odebrecht, yo los acepto. Lo mismo en el caso del aeropuerto que están construyendo en Texcoco, están comprometiendo dinero a futuro, miles de millones de pesos, se estima que costaría el aeropuerto 250 mil millones de pesos. Lo terminarían hasta el 2024. Van a cerrar el actual aeropuerto, van a cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Un derroche, una obra faraónica, todo por la corrupción y quieren también que yo afirme de que se va a seguir con el nuevo aeropuerto que es un barril sin fondo. Entonces vamos a resolver el problema con mucho menos dinero. Vamos a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía. Ahí hay 3 mil hectáreas, hay solo una pista. El actual aeropuerto, para tener la idea clara, tiene 600 hectáreas, tiene dos pistas. Santa Lucía, 3 mil hectáreas, una pista. De modo que vamos a construir dos más en Santa Lucía. Vamos a resolver el problema. Pero no vamos a gastarnos 250 mil millones de pesos. Cuando mucho, cuando mucho, 50 mil millones. Con todo y terminar. Y con... La vía confinada para comunicar el actual aeropuerto con el de Santa Lucía. 50 mil millones. No 250 mil millones. Entonces, están queriendo asustar. Es como... Espántame, Panteón. Como decía mi paisano, Chico Che. Uy, qué miedo. Miren cómo estoy temblando. No les va a funcionar. Nada de eso. La gente no quiere la corrupción. Está harta de que unos cuantos se dediquen a saquear al país, endeuden al pueblo de México y por esa misma situación haya tanta pobreza y, en consecuencia, por lo mismo, haya tanta inseguridad, tanta violencia. Entonces, vamos a cortar de tajo con la corrupción. Y no tengan nieto, porque todo lo vamos a hacer. De conformidad con la ley, va a ser un cambio ordenado. Pero que no les asuste. Ténganme confianza. Yo no les voy a fallar.